En la sesión de ayer analizamos Mediaset España y decíamos que me gustaba mucho lo que estaba haciendo por cuanto al precio se apoyó al TIC en la base del movimiento lateral bajista de los últimos meses por definición soporte. Lo curioso es que tras apoyarse la zona de soporte llegó a subir por encima del 5% en algunos momentos de la sesión aunque cerró lejos de los máximos. De que más me llama la atención es que en la sesión del martes y en la de ayer el volumen de negociación fue muy alto. Se diría que no había más niveles de contratación similares desde febrero y abril de 2012. Qué casualidad que justo ayer al cierre se diera a conocer la noticia de que Prisa vendía el 3,69% de Mediaset España. Se acaba de confirmar que es a un precio de 8,08 euros por acción o sea con un descuento del 3,82%. Por cierto uno no creía en las casualidades. Gracias. 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 Gracias.